Mira, cariño, nuestro hijo se parece tanto a ti, es hermoso. Yo lo veo igual que los otros 82. ¿Qué nombre le quieres poner? No creo que sea muy buena idea encariñarnos con él. Recuerda que sí o sí ellos terminan siendo libreros que serán explotados. Mejor no le pongamos nombre. Aparte, se me acabó la creatividad luego del 38. Solo será otro de la familia Gutiérrez. 82. Pero estoy harto de esto. ¿Te parece bien? Nos quedamos aquí todo el día viendo como nuestros hijos son esclavizados. Mira, esto se acabará pronto, ¿ok? Estuve juntando madera, logré hacer un bote. Lo podemos usar para escapar. Mira, el güey es de FK. ¡Es el momento! ¿Pero realmente es lo correcto? ¿Estaremos salvando nuestras vidas y dejando aquí a nuestros hijos? ¿Qué estás diciendo? ¿No quieres ser libre? Esta no es la manera. ¿Qué haces? Lo necesario para el lore. Digo, lo correcto. Los mandaré a la aldea donde está mi primo. ¡No me importa salvarme! ¡Me hiciste que mis hijos viven! Y así tu hermano y tú llegaron aquí. Ajá. Bueno, como decía tu madre, hizo un gran sacrificio. Así que aprovecha la oportunidad. Deja de malgastar la vida con esa gentuza. Ya cállate, la bruja es buen puedo. Ella te dio pociones, ¿verdad? ¿Sabes el efecto que tienen en nuestra especie? ¡Ya cállate! Oh, fuck. ¡Tengo a escapar! Creo que nadie me encontrará aquí. Mentira. ¡Hermano! ¿Ve lo que pasó? ¿Realmente esta es la persona que quieres ser? Digo, el deano. No, tienes razón. Estudiaré arquitectura para hacer aldeas. Y que nadie más muera por el mal terreno. ¡Sí, ya me gradué! ¡Por fin! ¿Estás listo para el primer proyecto, Guti? Mira los planos. Pero soy arquitecto. Estás jodiendo, ¿verdad? Me cago en mi vida. Me agarraron del bañil. Encima la paga hace dos esmeraldas. Bueno, pues supongo que tengo que comprar un octavo de pan. Este día no podría estar pe... ¡Que no se te escape! ¡Que no se te escape! ¡Plyers! Seguimos construyendo, bro. Queríamos un favor. ¡Que soy arquitecto! ¿Qué pedo con la mansión que caen en estos güeyes? Está bien alta y ni siquiera me pagaron. Mínimo en este calabozo estoy a sal... ¡Me cago en mí! Hola. Oye, mira, quiero una fortaleza y... Muy bien, Gutiérrez. El barco está muy padre. ¿Ya me vas a pagar? Con un madrazo si lo preguntas otra vez. ¡Ya, Marte! ¿Mato al jefe? ¡No puedo escapar! ¡No puede ser! ¡Salí de ahí! Es cierto. No tengo ni una esmeralda. Te preocupes, lo grabé. ¿Qué? Oye, bro, buenos videos. Aquí está tu paga. Gracias. ¡Hala, qué padre casa tienes! Te está yendo muy bien en el canal. Hasta la gente votó para que haga tu historia. ¿En serio? Sí, hasta me ganaste a mí. Supongo que me podría trabajar en eso. ¡Hijo de...! ¡Hala, en serio la gente me quiere tanto! Y siento que ya compuse mi vida. Voy a volver a la granja de leanos donde están mis padres. ¡Pagaré su rescate! ¡Ah! ¡Qué dios! ¿Por qué estás vestido así? Tú fuiste el desgraciado que arruinó mi vida. Me encerraste en un bucle del que solo pude salir deshaciéndome de mi identidad. Ahora vendrás conmigo. ¿Pero qué me vas a decir? ¿No es obvio? Vas a construir algo. ¡Que soy arquitecto! Oye, Guti, necesito que vengas para un video... ¿Y Gutiérrez?